Si amamos solo a aquellos que fácil son de amar Y solo vamos esperando recibir Nuestro amor es limitado sin llegar más allá Y buscamos toda aclamación A diferencia mostraremos Que probará que nuestro Padre es Dios En esto sabrá que eres Jesús En esto sabrá que somos de Dios Si las damos a Él como Él se entregó Entonces podrán ver a Jesús en nuestro amor El amor no exige Ni egoísta eres Y olvida aquellas deudas sin pagar Compasión siempre muestra Y su humildad Es el amor de Jesús Y hará en el mundo diferencia Y probará que nuestro Padre es Dios En esto sabrá que nuestro Padre es Jesús Entonces sabrá que nuestro Padre es Jesús Que es poder Que es poder Que es poder Gracias por ver el Padre es Jesús Gracias por ver el Padre es Jesús Gracias por ver el Padre es Jesús Gracias por ver el Padre es Jesús